La Universidad de los Lagos Español de Ozono se instaló en la final de la Liga Nacional de Básqueto Femenino al vencer en el último encuentro de 2 por 91.86 al cuadro santellino de Chepi en el último partido de la llave por las semifinales del Campeonato de la Liga Nacional. Ambos equipos se enfrentaron en la llave por la semifinal, cuyo primer encuentro realizado en Santiago dejó como ganadores a Chepi en un marcador de 70-68, mientras que las locales lograron el empate con un 84-72 en partido disputado el viernes y volvieron a ganar el día sábado 91-86 en tiempo de alargue. Si el de ayer igual estuvo peleado, sí, pero ya fue, era ganar o perder. Si ganábamos, pasábamos y si no, nos quedamos en casa. Eso era como lo más importante de este partido. ¿El empate les decayó un poco o no? Sí, igual nos bajó unido porque íbamos ganando y justo nos hicieron un triple en el último segundo y ya estábamos cansados. Así que dimos los últimos de nosotras en el último cuarto y ganamos. La misma alegría mostraba la seleccionada Osonina Mónica Rogiel, quien coincidió con sus compañeras en que fueron encuentros muy disputados. Demasiado difícil, teníamos que haberlo concretado en el primer tiempo, en el primer periodo, pero se nos hizo largo, eterno. Pero alegre y alegre porque vamos a jugar la final ahora. Le damos emoción partidos juntados. Sí, también. Y era un campeonato que lo veníamos jugando hace tiempo, pero que el año pasado por X motivos de organizaciones, nosotros habíamos quedado en segundo, ahora vamos a disputar el primer lugar. Nuevamente. La seleccionada del Deportivo Chepi de Santiago en tanto, Cintia Bascuñán, mostraba su amargura por la derrota y de paso culpaba a los árbitros de ser localistas. Ayer pasó, hoy día pasó de nuevo, y así pasó cuando siempre venimos al sur. Pero bueno, yo no voy a entrar en detalles de eso. Cada uno sabe lo que hace y ojalá que hagan un buen partido en la final. Son equipos parejos de todas maneras. Sí, pero hay detalles que sí influyen en un partido parejo. Para partidos parejos de semifinal de una liga, tiene que haber gente buena en todos lados. Si exigen nivel en las jugadoras, tiene que ser también en los demás. Tras el triunfo de esta jornada, las sozorninas disputarán el primer lugar del torneo contra el ganador del duelo entre Austral de Valdivia y Universidad de las Américas. En tanto, los sub-15 de la selección de fútbol infantil de Raúle derrotaron 4 a 1 a la selección de Fresia y clasificaron para semifinales regionales. Buenas posibilidades y cada entrenamiento se van dando las cosas y con mucho esfuerzo. Hay que dejar todo el entrenamiento para ganarse un puesto en el juego, en el juego de la cancha. Y con el esfuerzo se van dando las cosas y siempre la humildad. El arquero de la selección infantil de Raúle, Cristian Parra, en tanto, dijo que están en semifinales porque se lo merecen. Hemos trabajado serio, hemos trabajado constante y somos un grupo unido que hemos sabido salir adelante. ¿Los partidos cómo han sido? ¿Dificios? En su mayoría difícil, no miramos menos a nadie, pero con esfuerzo, con buen trabajo, subimos a salir adelante. ¿Un grupo unido? Un grupo muy unido, sí. Eso sin duda. Cuéntanos lo que se viene ahora. ¿Más difícil? Ahora mucho más difícil. Nos sabemos todavía con nuestro próximo rival, pero el que sea, vamos a jugarle igual, igual, vamos a salir a ganar igual que siempre y esperar que ganar con el triunfo. La selección infantil de Raúle, que dirige Raúl Rosas, espera ahora rival para semifinales que se va a conocer esta semana y se trataría de un equipo de la Isla Grande de Chiloé.